Hola a todos. Bienvenidos a EconoFinance, donde te ayudamos a mejorar tus finanzas y la gestión de tu empresa. En este espacio hablaré acerca de qué son los CDRs, y si los debemos mirar en pesos o en dólares. ¡Comencemos! Los CDRs, Certificados de Depósito Argentinos, son instrumentos financieros que permiten a los inversores argentinos acceder a acciones extranjeras a través del mercado local. Es decir, al comprar un CDR, no estás adquiriendo directamente una acción de una empresa extranjera, sino un certificado que representa esa acción y que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. CDRs, Características Principales Diversificación Internacional A través de los CDRs, puedes invertir en acciones de grandes empresas internacionales como Apple, Google, Amazon, y muchas más, sin necesidad de abrir una cuenta en un bróker extranjero. Operaciones en pesos Aunque los CDRs representan acciones en dólares, los compras y vendes en pesos argentinos. Esto facilita el acceso a activos internacionales sin tener que convertir divisas. Cobertura Cambiaria Dado que los CDRs están vinculados al valor de las acciones en el extranjero, y por ende al tipo de cambio, ofrecen una protección contra la devaluación del peso argentino. Acceso a Dividendos Si la empresa que respalda el CDR paga dividendos, el tenedor del CDR también recibe esos dividendos, los cuales se cobran en dólares. Liquidez Aunque no todos los CDRs tienen la misma liquidez, muchos de ellos son bastante negociados en el mercado local. Ventajas de los CDRs Facilitan la inversión internacional, sin necesidad de abrir cuentas en el extranjero. Cobertura ante la devaluación, debido a que están vinculados al dólar. Diversificación Acceso a empresas globales que de otra manera no estarían disponibles en el mercado argentino. Desventajas de los CDRs Doble exposición Aunque ofrecen cobertura cambiaria, al estar expuesto tanto al precio de la acción extranjera como al tipo de cambio contado con liquidación, un mal desempeño de ambos puede impactar negativamente. Liquidez limitada No todos los CDRs tienen el mismo nivel de negociación, lo que puede dificultar su compra o venta rápida. Banco Comafi es emisor autorizado por CNV, y recibe las instrucciones para la emisión y cancelación de los CDRs, que se perfeccionan en caja de valores contra el depósito y liberación de los activos subyacentes a través de su banco custodio en New York, de Bank of New York Mellon. El precio de los CDRs depende de la cotización del activo subyacente y el dólar contado con liquidación. Aclaramos que un activo subyacente es aquel en el que se basa o fundamenta su valor. En el caso de un CDRs de por ejemplo Walt Disney, su valor depende, además del valor del dólar mencionado, de la cotización de Walt Disney en el mercado americano. El mercado americano, también conocido como mercado de Estados Unidos, tiene como principales bolsas a la de Nueva York y al Nasdaq. Si quieres acceder al listado completo de CDRs, lo puedes encontrar en la página del banco Comafi. Entrando al buscador de Google, colocan las palabras CDR Comafi, y aquí tienen los listados de todos los CDRs. Pues, en esta página hay algunas cuestiones útiles que mencionar. Por un lado, sobre el margen izquierdo tenemos el nombre de la empresa. Si nos vamos algo más hacia la derecha podemos encontrar aquí la identificación de mercado, en Argentina, y el tíker en el mercado de origen. Por aquí tenemos el país de origen el mercado en el cual cotiza la acción subyacente y luego podemos ver también la frecuencia de pago de dividendos, siendo alguna de esas frecuencias quarter, cada tres meses, y rec, que es irregular, es decir que no tiene una frecuencia regular, y aquí indica que la frecuencia de pago es anual. Luego aquí tenemos la industria o sector. Y aquí está el ratio de conversión. Los CDRs poseen ratios de conversión para expresar su valor. A través de estos ratios se establece una relación entre el CDR y el activo subyacente. Habiendo establecido los conceptos de CDR y del activo subyacente, nos queda saber qué es el dólar contado con liquidación. El dólar contado con liquidación, también conocido como dólar CCL, es un tipo de cambio utilizado en Argentina para adquirir dólares de manera legal a través de la compraventa de activos financieros. Es una operación que permite a los inversores transferir divisas al exterior sin necesidad de utilizar el mercado cambiario oficial, evitando así los controles de cambio impuestos por el gobierno. ¿Cómo funciona el dólar contado con liquidación? Compra de activos en pesos, el inversor compra activos financieros, como bonos o acciones, en el mercado local con pesos argentinos. Venta de los activos en dólares, luego, esos activos se venden en el exterior en mercados internacionales, como el de Nueva York, donde se cotizan en dólares. Así, el inversor obtiene dólares en una cuenta en el extranjero. Precio del dólar CCL Todos los activos financieros tienen lo que se denomina un ticker, que es un código alfanumérico único que se utiliza para identificar acciones, bonos u otros activos financieros en los mercados bursátiles. Este código, también conocido como símbolo bursátil, facilita la identificación rápida y precisa de los valores que se negocian en una bolsa de valores. El precio del dólar contado con liquidación se determina por la diferencia entre el precio de los activos en pesos en Argentina y su precio en dólares en el exterior. Es un tipo de cambio que fluctúa según la oferta y demanda de estos activos financieros, y generalmente suele estar por encima del dólar oficial debido a las restricciones cambiarias. Vamos a poner un ejemplo con un bono que puede cotizar en ambas monedas, peso y dólar. Para este caso utilizaremos el bono cuyo ticker es al 30. Cuando el ticker, para el caso del al 30 y otros activos termina en debes porque se negocia en dólares, al tipo de cambio del dólar MEP, siglas que significan mercado electrónico de pagos, hablamos entonces del al 30D. Cuando el ticker, para el caso del al 30D y otros activos termina en CER es porque se negocia en dólares, al tipo de cambio contado con liquidación. Hablamos entonces del al 30C. Cuando el ticker, para el caso del al 30D y otros activos no termina en CER ni en D, es porque se negocia en pesos. Dólar contado con liquidación. ¿Cómo se obtiene? Para este caso he fijado como fecha de información el 27 de septiembre de 2024. Como se puede observar, aquí tenemos el al 30 y el al 30C. Dividiendo el primero por el segundo, obtenemos lo que se denomina el dólar contado con liquidación. Si quisiéramos dividir en vez de por el al 30C, por el al 30D obtendremos el dólar MEP. ¿Cómo se obtienen los valores de un CDR? Aquí les muestro la fórmula para calcular el valor de un CDR. Fíjense que depende de un ratio de conversión, el valor de la acción americana y el CCL. Repasando el concepto de ratio de conversión es un factor que establece una relación entre el CDR y el activo subyacente, de tal forma, que indica cuántos CDR se equivalen a una acción, la subyacente, del mercado de origen. Veamos entonces que para el caso 3M indica que el factor es 10, 1, entonces colocamos de esta forma. Aquí colocamos el tíker, el valor de la acción americana, el CCL y el ratio. Estos son los valores con los que trabajaremos. Una vez obtenido el valor, lo expresamos aplicando la fórmula que está aquí, y entonces nos arroja el valor que debería tener el CDR según el valor del CCL. Pero al averiguar el valor del CDR, el mismo nos arroja el valor de 16.800. Para este caso, se dice que el CDR está desarbitrado por un 0,56%. Es decir que para que llegara su valor arbitrado, deberá subir en ese porcentaje. Frecuentemente leo la misma controversia. Si a los CDRs hay que mirarlos en pesos o en dólares. Pues esta es mi visión. En el escenario número 1 vemos dos momentos. En dichos momentos definimos los valores de la subyacente, el ratio de conversión, el CCL y el CDR. Vemos que si se produce un aumento en el CCL y en la subyacente del 5%, obtenemos una ganancia en dólares y en pesos. En el caso del escenario número 2, vemos que si se produce una disminución en la subyacente pero un incremento en el CCL, obtenemos una ganancia en pesos pero no en dólares. En el caso del escenario número 3, vemos que si se produce un aumento en la subyacente pero una disminución en el CCL, obtenemos una ganancia en dólares pero no en pesos. En el caso del escenario número 4, vemos que si se produce una disminución en la subyacente y en el CCL, obtenemos una pérdida en ambas monedas. Entonces voy a explicar para quiénes son útiles estos cuatro escenarios. GANAR EN PESOS Y EN DÓLARES Resultado, el precio del CCL sube y también el precio de la subyacente. OBJETIVO Inversores conservadores y de largo plazo, este escenario es ideal para quienes buscan preservar y aumentar su capital tanto en pesos como en dólares. Es el escenario perfecto si querés asegurar una rentabilidad en ambas monedas, protegiéndote de la inflación local y manteniendo poder adquisitivo en dólares. Inversores diversificados, aquellos que buscan crecer en pesos y dólares simultáneamente encuentran en este escenario una forma de protegerse de la volatilidad de las dos monedas. GANAR EN PESOS, PERO NO EN DÓLARES Resultado, el precio del CCL sube, pero el de la subyacente disminuye. OBJETIVO Inversores locales con gastos en pesos, este resultado beneficia a quienes tienen gastos en pesos y quieren aprovechar la revalorización del activo, a pesar de que el dólar pierda valor. Para ellos, la ganancia en pesos es más importante que la variación en dólares, ya que sus compromisos financieros están en moneda local. CORTO PLAZO Es una estrategia útil para traders que buscan una ganancia rápida en pesos, independientemente de lo que ocurra con el dólar. Especuladores, inversores que aprovechan las subas rápidas del CDR sin preocuparse por el dólar podrían buscar este tipo de escenario. GANAR EN DÓLARES, PERO NO EN PESOS Resultado, el precio de la subyacente sube, pero el precio del CCL baja. OBJETIVO Inversores dolarizados, aquellos que priorizan la preservación de valor en dólares encontrarán este escenario aceptable. Aunque se pierda en términos de pesos, se protege la riqueza en moneda fuerte. Es un buen resultado si tu objetivo es mantener valor en dólares para gastos futuros en esa moneda. INVERSORES CON METAS EN DÓLARES Si tenés planes de viajar, ahorrar para un gasto en dólares o mudarte al exterior, ganar en dólares es más importante que el resultado en pesos. PROTECCIÓN ANTEDEVALUACIÓN En un contexto donde el peso se deprecia rápidamente, asegurar ganancias en dólares puede ser más valioso que obtener beneficios en pesos. PERDER EN PESOS Y EN DÓLARES Resultado, el precio del CCL y de la subyacente bajan. OBJETIVO Inversores en alerta, este es el peor escenario y sirve como una advertencia. Lección importante para inversores que no diversificaron adecuadamente o que ignoraron riesgos globales y locales. Perder en ambas monedas indica una posible mala lectura del mercado o falta de cobertura ante riesgos cambiarios y de activos. Inversores especulativos, los que asumen mayores riesgos por la promesa de mayores retornos pueden enfrentar este escenario. Aquí la lección es tener un plan de salida o stop loss bien definido para evitar pérdidas grandes. Aprovechar la oportunidad, en algunos casos, este tipo de caída puede ser vista como una oportunidad de compra para inversores a largo plazo que consideran que los activos están subvaluados y que la tendencia se revertirá. Cada resultado tiene un impacto diferente según las prioridades del inversor. Un inversor local que gasta en pesos busca ganancias en pesos, mientras que un inversor dolarizado o con gastos en dólares prioriza las ganancias en moneda fuerte. Por otro lado, los especuladores de corto plazo buscan aprovechar las variaciones rápidas de precio, mientras que los inversores de largo plazo buscan proteger y hacer crecer su capital tanto en pesos como en dólares. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.